y aplicamos fuerza tambien fuerza para que? para el momento que cuando yo tenga que subir o volver al escenario voy a hacer ejemplo ahi si yo solamente tengo aplicaciones de locacion yo no podria hacer esto ya? necesito fuerza para esto entonces aplico controladorias de fuerza que estan aqui en el lado de logica motion force ese ahi entonces vamos a usar la poliquita vamos uno supongamos que este es mi objeto toman su actor voy a poner el ese lo hace yo tengo el vector que seria un efecto ahi ya ya la luz acuerdense que dependiendo la luz va a depender siempre de la toma o el angulo de la camera ya? ya entonces los procesos son rotas también rotas hacen ya cuando tu rotas cuando tu rotas cuando el objeto esta rota con la camera le quitan perdon al chavo le van a llevarla a llegar por ahi ya? depende del angulo que estan tomando la distancia tambien de su camera entonces distinto a lo que estoy haciendo yo ustedes ven hay un poco crítico digamos de diseñador que lo que no empujen ya? ya ehm toman la luz le da planchado y al corte tambien para que genere una especie de difuminado de sombra eso te va a ver bien la tan dura la la saturación de colision que cruce la plataforma para el nivel ya? y ver tambien el asunto de la energía para mi esta bien si yo no quiero que incluya la en el piso lo ultimo que vamos a hacer antes de que se me quiten la pantalla de ustedes es quitarle los chambers ya? para que no remote el sorprendente de la luz ya una M oca general arriba ya? y levanta la intensidad ustedes ven ven dame mano si acuérdense que tienen que estar la aplicación de GLSL para que funcione el tema de luz os quiero ver que siempre y le vamos a poner aca name ya? si ustedes quedaron en espera le voy a decir espera aca si? y aca en el nombre saben que cambian el nombre de eso cierto? si aca arriba a la derecha si en el 9 voy a poner el object al lado de como se llama? el bench control F4 y al actor le van a poner que cambian el dinámico dinamico que cambian el dinamico que cambian el dinamico exacto cambian el trastornio y le cambian el dinamico aca se cambiaron despues abren 3 sompillas aca tres y vamos a dejar el primer sensor un controlador acuérdense que el sensor es la tecla o bien el máximo de los exámenos se ha arreglado el joystick sea lo que sea, esto es la condición la condición donde aprieto una franca que va a estar donde está vamos a la cara ah bueno disculpen disculpen esto funciona muy sencillo es sencillo, si fija que tiene una ruta acá que tiene el A eso es para agregar y para botar agregar la cara y si se equivocan por ahí lo mismo acá, lo mismo ya acá dentro de esta cosita tiene varias esto es lo que tiene la semana pasada tiene varias cositas el sensor tiene el actuator, el joystick, el mensaje, bla 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 y lo mismo acá siempre y cuando, o, i estos son los lenguajes de programación si ya no tenian visto, que eso es muy interesante esto es así acá tenemos motion, estado, etc todas las aplicaciones finales que va a hacer el consular ok vamos entonces, esta cosita que esta aca es lo que define cuantas veces se va a aplicar el tema es decir, si usted tiene una animacion que es una combinacion esto asi eso define en el fondo si yo voy a apuntar y quiera funcionando asi entonces si haga esto, se queda asi es como las metralletas cuando uno dispara esta retorno o si hace ta que esta? eh esta bien el dinero, no? se entiende? si entonces vamos a ver los varios de la de la colision del actor acá va a ver uno se pica en la sombra revista se ve algo esto en el caso en el caso me ve que cosa no se cree lo tenia que correr al solido entonces una simbólica voy a enfriar para acá solido salga de allí se preguntaran porque se ve la sombra de la colision aca yo me cambio a solido me cambio a solido y puedo levantar la conferencia de la música ya ya la pregunta es que se ve en el motor en el... ah, se ve bien ah, ahora se ve ya, pero porque creen que se... si yo lo paso, se ve la sombra acá ¿qué me dice usted? porque la que existe una de las posiciones que es en la esfera exactamente porque es una esfera que está principalmente en el motor de la esfera del juego hicieron que no se vean justamente para que no molestaran porque usted está programando, ordenando el juego o sea, la esfera de la esfera se puede mover para ajustar la... ¿qué posición? no, pero si puede decidir a la sombra la sombra aquí o sea, va a haber tiempo real todo lo hace acá, mira, mira ¿qué? tiene que estar en GLSL se llama ahí en los baterías LED en 100 ms en 100 ms acá ¿ok? ya y GLSL es complicado esto no lo voy a decir, pero bueno, empezamos juntos ya y después también tienen que fijarse que ustedes estén turizados ya porque si no, no se les va a ver nada ahora la diferencia que existe de la colisión, acuérdense el sólido se ve acá la esfera y en el tiempo del motor se ve acá proyectada por lo que explicaba el computador ya tenemos una esfera perdón, una colisión tipo esfera ¿ya? sigamos entonces voy a mostrar acá el actor de este juego que estoy haciendo como ejemplo para que se note bien yo tengo en el primer controlador digo, en el sensor tengo la aplicación de este cloud que es Keyboard apretan Keyboard ¿ya? ya acá, Keyboard ¿sí? le van a decir dice Key Key está bien pronunciado mi querido amigo Pablo sí presionen ahí y apretan la tecla que sería Drive ¿ok? Drive del teclado después vamos a unir esto arrastrando en un nodo uno de ahí y uno de en el tercero que sería ahí ¿ya? hagan retiro si eso pasa por esto o sea yo estoy diciendo que con la tecla Drive pasa por acá y va a hacer estas cosas ¿y lo que va a hacer? es un router ¿ya? de tipo locación agregan ahí yo le puse 0.05 ¿ya? ya al eje ahí al eje al eje al eje x y z ¿está? díganme si sí ya, eso papá yo necesito saber si estamos para seguir avanzando agregan otro entonces tin, tin, tin ahí 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 y ahí ahí el otro cierre para que no moleste ese es el keyboard también y esta vez hacia la derecha perdón izquierda le tiran el lazo conectan al cerrarlo no se borran ¿cómo? si cierro yo esa pestaña no se borran ¿cómo? perdón no cerrarlo esconderlo esconderlo ahora van a hacer exactamente lo mismo pero con la diferencia que el eje y en vez de ir hacia adelante va a ir hacia atrás por lo tanto es negativo ¿ya? positivo y negativo acá es negativo yo le deje ahí yo le tengo 0.0 hacelo menos 0.0100 menos 0.0 ¿sí? ¿estamos? ya el poder de nuevo con el ancho con el ancho y para visualizar el tema agrande la pantalla en chifre espacio dentro de la pantalla de la vista 3D presionen la tecla P o o o o acuérdense que el tamaño de la cámara digamos el área que toma la cámara es el barco el barco de la dentro ¿no? ya 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 presionan la tecla P y muevan hacia adelante y hacia atrás no muevan hacia adelante hacia adelante hacia adelante y luego se va funcionando marcha hacia arriba y la mega disfunción ¿cómo? adelante y ahora la disfunción y la mega disfunción ah acá está mintiendo a la primera fusión no no ah tú tienes campeonato ¿qué? es importante que se mató si su vista está en lateral fíjense bien el eje que está usando ¿no? ¿ya? porque al final le pasó que estaba en la vista superior y el eje estaba calvado se va hacia atrás ¿que están mirando arriesgo? se va hacia atrás ¿que está mirando arriba? se va hacia atrás Senta, ojo Oh, si Si, mira Oh, no, we'll sleep We'll sleep Gracias.